le agradezco mucho entonces que nos haya recibido y nos haya pues soportado este momento está bien bueno misión cumplida amigo lesmer ya le entregamos aquí al amigo chaparro como le recuerda a usted yo creo que él todavía estaba ahí procesando la pero le voy a mostrar otra vez la imagen para que él tal vez se recuerda mejor bueno hemos encontrado chaparro hemos encontrado el chaparro por allí anda ahorita entregando o llevando los por ahí está mire subiendo por allá está subiendo el amigo es el gran ya me miró pero amigos y amigas de la comunidad internacional hoy estamos con una misión especial y es de encontrar al amigo que le llaman el chaparro y ya hicimos el primer contacto visual pero en estos momentos se me ha perdido no sé si agarró para otro lado porque me miró un poco sospechoso a lo mejor con la cámara pero aquí estamos en la terminal en la vieja terminal de buses en tocoa colón así que vamos a esperar tener suerte y volver a mirar al amigo el chaparro y de esa manera poder tener el complemento de la misión de este día es que es entregarle un presente por supuesto ahora sí ya 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 miramos la vida nuevamente por acá aparece y aquí está el amigo vamos a vamos a ver si se identifica esta perdón y está a ver si me identifica se recuerda como le decían bueno bueno aquí le mostramos la imagen la imagen la imagen amigo y el amigo está ocupadísimo ahorita porque le estaba haciendo su pero ya 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 lo vamos a venga para acá amigo amigo chaparro venga que ahora sí vamos a entregarle es que le traigo una bendición si es que no lo ando buscando por gusto mire esos mil empiras se los manda el amigo que le mostré en esa imagen el acá dice que hace tiempos lo recuerda como un buen amigo le manda muchos saludos ya le mostré la imagen él su nombre es lesmer lo recuerda ya lo recuerdo bueno el amigo está en el norte se fue hace algún tiempo ya está trabajando la construcción y dice yo me recuerdo el amigo cuando el miro la entrevista que le hice hace no sé hace un par de años atrás y entonces me dijo yo mire esa entrevista y yo dije no más y se pueda contactar a rinne me contactó entonces yo le digo que me lo busque le digo pues con mucho gusto lo busco para hacer la entrega y de ese sí entonces me comisionó eso del amigo muchísimas gracias por todo entonces le manda muchos saludos y muchos saludos agradecido por esperar en este momento gracias por todo gracias que usted su nombre completo de juan ramón don juan ramón si ya media el trabajo ahí como le dicen no sea departador del despacho de limón así le dije así le dije entonces me dice no me lo busca me dice hágame de favor porque lo recuerdo como un buen amigo él dice que pues lo que tomaban la solita junto la agüita junto algo compartían dice entonces él tiene una buena amistad con usted a la distancia manda un saludo bonito hombre ya se acerca la navidad ya lo ha sorprendido verdad si no es que estoy muchas gracias agradecido por todo y un gran saludo hermano arreca la navidad y espero que te vaya bien siempre ya bueno así es que ahorita estamos como sin palabras y que me agarró o sea sufresivo yo no esperaba y todo y me alegro porque esté allá en el norte y que le vaya bien y gracias por todo si hay gente que responde por aquí anda molestando con una cámara verdad haciendo como chiste cosas y por eso pues está usted como indispuesto pero ya luego que me presenté a mí así usted ok bueno cualquier cosita a mi amigo que de repente surja verdad y algunos de sus amigos porque la verdad que usted hacen muchas amistades por acá este trabajo es muy bonito usted anda cargando las maletas de algunas personas entonces eso lo recuerdan muy bien y si tienen el buen espíritu de hacerle un aporte y lo hacen a través de mí pues entonces yo con mucho gusto se lo voy a traer verdad te lo agradezco muchísimo y muchas gracias de vuelta amigos me da mucho gusto haberlo visto nuevamente porque ya hacía tiempo no nos mirábamos igualmente yo me alegro también que ha sido nominado pero ya lo vimos ya ya nos vimos y gracias a dios verdad y gracias a dios por todo bueno le agradezco mucho entonces que nos haya recibido y nos haya pues soportado este momento está bien un placer bueno misión cumplida amigo lesmer ya le entregamos aquí al amigo chaparro como le recuerda a usted yo creo que él todavía estaba ahí procesando la pero le voy a mostrar otra vez la imagen para que él tal vez recuerda mejor